muy buenas a todos bienvenidos y ganan gente del escudo de fuerza, aquí está el capítulo más de los retos de Dark Souls 3 esa serie que tanto me gusta a mí, tanto sufro y tanto me hace llorar deciros que ahora nos tocaría a Oceiros consumido, este boss se puede dar muy fácil o muy difícil, en el sentido de que su primera fase la tengo controlada, muy controlada, me la puedo hacer bastante fácil pero su segunda fase me cuesta bastante, me cuesta bastante, da igual que el personaje que juegue, da igual que él juegue con nivel 3%, nivel 1, me va a costar lo mismo sí, en fin, ya que su segunda fase para mí, para mí, para mí, me tengo mucho enamorado, por no decir otra cosa del cuerpo ya que se vuelve loco, como un toro migura, para adelante, para atrás, ven aquí que te muerdo, que te he visto y así en fin, vamos a seguir para adelante, pero bueno, yo espero que toda mi suerte no la haya gastado con Aldrich, el devoradioses ya que hice que tuve mucha suerte, espero que toda mi suerte no se haya ido, no se que haya ido ahí, la bailarina me costó 3 intentos y sufriendo, en fin, vamos a ver esto, espada ancha burda más 10, ¿por qué la tengo más 10? porque hice un backup antes de la pelea del gigante, visteis que me lo cargué, después volví a jugarla, ¿vale? instalé otra vez el backup, volví a instalarlo y me lo cargué, esta vez completando la historia del SINGWAR, ¿vale? sin la Catalina, pues no lo hice, no lo hice en el reto, porque si no, sería bastante fácil aún así, fue bastante fácil, el gigante, en fin, por eso la tengo más 10, y el backup no lo vuelvo a usar más, o sea, que incluso está borrado para que veáis que no hago trampa, simplemente he hecho eso, llame trampa, si queréis, escudo, pues, escudo en broma de hierba, llama piromántica esto fuera, ahí le tengo la arma piromántica, soy el combate del ratón, este combate busco más defensas físicas y a lo mejor, también defensas de coagulación y magia si, no sé, busco una mezcla así, bueno, anillo escudo de Jorg, anillo espada de Jorg, anillo de Haber, porque si no, no puedo llevar esta armadura anillo de favor, y ya está, es lo que llevo encima, ahora mismo, y después tocaría esto, estado, lo que son las estadísticas, nivel 1, todo, veis que no ha subido nada todo está bien, metro 321 de daño, con la espadita, a dos manos, sí, eso sí, pero bueno, cuando este debe ser, voy a usar la resina de pino dorada un día te has quedado ahí, carallo, se has quedado ahí corregando, haciendo el pino ven, a ver, a ver si paso de este tío, sin que me de ningún golpe te has quedado atrás bueno, vamos a ver que tal vez se me da, y estoy nervioso podéis notar como me trabo, y más de lo normal, y bla, 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 bla fuera y venga, va, oceiros, esto es un boss que me da mucho reperus en el sentido de que, esas llantos de bebé que se escuchan uy, vale, estaba bastante lejos yo ven aquí, eh, eh, eh a ver si me me coloco detrás ahí no, no, colega, te has dado ostras, Pedrín la que me ha dado el punto de vida el punto de vida el punto de vida el punto maravilloso RUENA no veo ostras, Pedrín ya estoy manqueando eso pasa por no verlo vale mmm debería mejorar un poquito más los frescos de estos ¡Ah! Amor pequeño Ocelot ¿Dónde has ido? ¿Estás escondido de mí? ¡Va! ¡Va! ¡No seas preocupado! Tu naciste un niño de dragón ¿Qué podrías posible fear? ¡Ahora! 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 ¡Mi amor pequeño Ocelot! Vamos a hacer así ¡Rueda! ¡Ahí estamos! ¡Venga va! ¡Mirate! Necesitamos la segunda fase ¡Uf! ¡Uy! ¡Que no se ni como me ha dado! ¡No se ni como me ha dado! ¡Detenga! ¡Detenga! ¡Detenga ahí! ¿Pero querés darle hijo mío? ¡Uf! ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Que me lo hago! ¡Venga! ¡Que me lo hago! ¡Venga! ¡Que me lo hago! ¡No me lo creo ni yo! ¡No! ¡No! ¡Te has puesto tonto! ¡Que reperus me dan los llantos del bebé! ¡No! ¡No! ¡Ya estoy cagándole! ¡Ya estoy cagándole! ¡No! ¡No! ¡Por qué poquito! ¡¿Por qué poquito le has faltado la vida! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué!? Bueno... Madre mía, este es que manqueo más tonto que he tenido ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¡Venga, si! ¡Por favor! ¡Pégame más fuerte! Venga, ya. Uy, no me ha dado con la cola de emirario. ¿En serio? ¡Venga! ¡Venga! ¡No te preocupes! Tuviste un niño de dragones. ¿Qué podrías que te preocupes? Ahora, ahora, mostrarte a ti, Ocelot. Mi querido Ocelot. ¿Por qué estoy manquiando tanto en esta primera fase? No lo sé, no lo sé. Estoy demasiado nerviosa, se ve. Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué cuando... Ven aquí, ven aquí. No puedo... Ahí... ¿Por qué cuando en un principio tengo al bicho a punto de matar, me entran los nervios... Y después... ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Venga, sí! ¡A histórico! ¡Rápido, rápido, rápido! No, no, no. No, no. No me dieron la misma suerte que antes. ¡No! Me han estado a punto de matarlo. ¡La madre que va, che! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bebe, bebe, porque si no... ¡No he rodado! ¡Vamos, venga, va! ¡Venga, por favor! Sé que esta es segunda fase y no me se da nada bien. Pero nada. ¡Y ni rodando, es que no! ¡Venga ya! ¡Con la cualita dichosa! ¡Uf! ¡Vuelve a tener todo! ¡Carallo! ¡No! ¡Venga, sí! ¡Sí! ¡Venga, ven! ¡Venga, venga! ¡Sí que pegadme vuestras! ¡Como panes! ¡Sí que dando vuestras como panes! ¡Venga, va, va! ¡Se te quita, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me estoy rodando y me da! ¡Y me enviste! ¡Es que... ¡Uf! ¡Venga! ¡Tú, bollado! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¿Dónde estaba, digo? ¡Madre mía! ¡Qué bugazo que ha tenido ahí el fuego! ¡No me llores, bebé! ¡Venga, sí! ¡Venga! 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 ¡Vale! ¿En serio? ¿Cómo va a ser tan patoso? ¡No! 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 ¡Venga! ¿Qué más, tío? ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No sé cuántos intentos llevo ya! ¡He perdido la cuenta! ¡Porque sí, sí! ¡Deban! ¡Corro! ¡Corre, corre, corre! ¡No me des, no me des, no me des, no me des, ahí muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me ha dado! ¡No tengo que estar muy lejos de ir! ¡Vale! ¡Venga, vale, venga! ¡Aaah! ¡Venga, tranquilidad! ¡Buenos alimentos! ¡Jolines! ¿En serio que me embiste y se me lleva? No. Uff, me se da muy mal esta segunda fase. Venga, vale. Tienes buenos alimentos. Lo tengo ya, lo tengo ya. Igual que la otra vez, la otra. Igual que la anterior vez, lo tenía ya y... Vamos a ver, venga. Tengo el corazón ya a mí. Jolines, ¿en serio? No, 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 no. Está ya casi. Venga, vale. ¡Venga! 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 ¡Jolines! ¿En serio? Me estoy poniendo muy nervioso. ¡Ah! ¡No puedo esquivar de eso! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has pasado mejor vida? ¿Eh? 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 Es un... ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Ya os digo que la segunda fase me pone muy nervioso. No para quieto. Y es muy agresivo. ¡Uff! Madre mía lo que me ha costado. Madre mía. En serio, no sé cuántos intentos me he llevado porque he perdido la cuenta. Creo que es el tercero o cuarto. No lo sé. Pero... ¡Uff! Es un... ¡Uff! Las anteriores veces que he visto que... Que casi lo he matado, pero... Se me vienen los nervios y se me vienen los nervios que te pueden contigo. ¿Pueden contigo los nervios? Y, en serio, tenía el corazón a mí y la pierna ahí, cambiándote ahí... Pues, igual, estoy... Yo sigo nervioso. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme un like, suscribiros y comentarios. Así que... Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!